Agradecemos al Instituto Mercantil, vayamos saliendo lo más rápido posible, por el horario, por favor. A las 5 de la tarde tendremos el acto central y entrega de reconocimiento en este 185 aniversario y a ver si ya le va a nuestra querida Chinandega. Nada ni nadie le adobnega, así es Chinandega, mi tierra natal. Recibimos al Instituto Técnico Rubén Tarío. Saludamos también el 45 aniversario de la Fundación del Ejército de Nicaragua y en esta tarde que nos acompañan nuestros compañeros en esta magna celebración. Recibimos al Instituto Técnico Rubén Tarío. Por ahí es profesor Irme. Excelente, coreógrafo creativo de la ciudad de Chinandega. Por favor, profesor Irme, hagámonos para allá, por favor, con la muchacha, para que hagamos atrás a la población. Por favor, apóyenos, vayamos, hagámonos para allá, hagámonos para allá, por favor. Por favor, a ver, ayúdenos con la muchacha ahí, con la tecuta, hagámonos para allá, hagámonos para atrás a la población, por favor. A ver, por favor, por favor, hagámonos para atrás. Temos espacio. El Instituto Técnico Rubén Tarío se va ubicando el Colegio San Luis Beltrán, porque después de Rubén Tarío, sigue el Colegio Ebedecer. Después del Colegio Ebedecer, Instituto Colegio San Luis Beltrán y luego la Escuela de Educación Primaria que nos acompaña. Hámonos para atrás, por favor, los muchachos que están arriba de los aros, bájense de ahí, por favor. Bájense de ahí, los muchachos que están ahí arriba de los aros, bájense de ahí, por favor. Bájense de ahí, por favor. Entonces, compañera Carlita Ruiz, por acá tenemos un asiento para ella, por acá en Tarima, nos acompaña por acá. Iniciamos, Instituto Técnico Rubén Tarío, inicia en este momento su presentación, lo recibimos con un fuerte aplauso. Un saludo del 185 aniversario de la ciudad de Chinantega, el Instituto Técnico Rubén Tarío, solicita permiso para realizar su presentación. Permiso conseguido de esta ciudad de Chinantega. ¡No, disciplina, por feliz Rubén Tarío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atrás mejor, por eso va de la silla. Atrás, por favor, vamos. Más para atrás, que hay espacio. Más atrás, sí. Centro Educativo Eveneser.